Buenas tardes, soy el agente Cristian Rómez García, pertinezco a la Guardia Nacional. El vehículo que se encuentra a mis espaldas es un vehículo con blindaje artesanal que emplea el personal de la delincuencia organizada. En este caso nos estamos dando cuenta que el personal de la delincuencia organizada cada vez se enfoca más en adquirir los recursos necesarios o el material suficiente para poder hacer frente a las Fuerzas Armadas. Es un vehículo blindado con un blindaje aproximado de 5 milímetros, completamente hechizo, en un chasis de un vehículo Ford de transmisión estándar. Cuenta con diferentes escotillas para que el personal que va al interior pueda hacer uso de sus armas en contra de la Guardia Nacional. Respecto al adiestramiento que se lleva en el Centro Nacional de Adiestramiento aquí en Santa Yertrudes, Chihuahua, La Guardia Nacional es parte importante de este adiestramiento, principalmente para complementar o enseñar a hacer el uso gradual del uso de la fuerza respecto a este tipo de eventos en los que se ha visto involucrado esta institución de seguridad pública. Así es el blindaje artesanal que realizan los integrantes del crimen organizado en sus vehículos para enfrentar a las Fuerzas Armadas. Durante un adiestramiento que realizaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional en el Centro Nacional de Adiestramiento, en Santa Yertrudes, Chihuahua, se pudo observar cómo simularon las armas que utilizan los grupos de la delincuencia organizada.